0,3 por 2 quintos. Primero convertimos a esto en fracción y para ello imaginamos que no está el decimal. O sea, 0 a este lado no valdría nada, queda solamente 3. Ahora debajo siempre se comienza con un 1 y como después del decimal hay un solo número, entonces un solo 0. Ahora baja esto. Ahora, ¿algún número de arriba se simplificará con algún número de abajo? Sí, ¿verdad? El 2 con el 10. Se pueden ellos porque hay multiplicación acá. Ellos dos tienen mitad, o sea, se pueden dividir ambos entre 2. Arriba 2 entre 2 es 1 y acá 10 entre 2 es 5. Ahora, arriba el 1 ya no se simplifica con nadie. El 3 lo único que tiene es tercia, o sea, solo se puede dividir entre 3. Y como ninguno de abajo se puede entre 3, ahí queda la simplificación. Y ahora multiplicas 3 por 1, 3, 5 por 5, 25 y listo.